Yo no sé el nombre de esta señora, es la que te cuenta la historia de que no puede comprarle comida a los chicos. Bananas. Bananas. No sé si vos pudiste, Yuli, saber el nombre de esta mujer. Es un testimonio... Sí, Miriam. ¿Cómo es? ¿Mía? Miriam. 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 Bueno, veamos con Yuli el testimonio de Miriam. Te adelanto, es fuerte. Ha pasado que hay productores que se han emocionado cuando lo han visto. Dale. ¿Hasta cuándo se van a quedar? ¿O cuántas veces piensan repartir este tipo de acciones de acá? Hagamos una respuesta del ministerio, del gobierno. ¿Vos creés que los van a recibir? Ojalá. Hace tanto tiempo que están luchando y vienen haciendo este tipo de acciones, y manifestaciones, y protestas, y no cambia. ¿Vos podés vivir con 22 mil pesos? No, para nada. Nosotros lo que queremos es un trabajo genuino. ¿Vos me decís a mí, yo te doy un sueldo de 50 mil pesos, y yo me voy a laburar, no tengo problema. ¿Vos te parece que yo tengo que dejar a mis dos hijos en mi casa, estando acá sentada, muriéndome de frío, para poder llegar al otro día, o llegar a fin de mes con 22 mil pesos? ¿Te parece? Yo lo que quiero es trabajar. No me vengan a decir a mí que porque estamos acá somos unos negros. ¿Qué pensás que cree la gente de este acampo? Que somos unos villeros. Eso es lo que piensa la gente. Nosotros no somos unos villeros. Porque yo no puedo vivir con 22 mil pesos y llevar a mis dos hijos a una escuela y darle de comer, ¿me entendés? Y darle polenta, lenteja y arveja. Leche en polvo, la azúcar, la hierba. ¿De dónde la sacamos? ¿Te parece justo ir a comprar un kilo de banana y que te digan, sale 400 pesos y tu hijo te diga, mamá, ¿no tenés plata para comprarme una banana? ¿Te parece justo a vos? ¿Te parece no poder comprarle una zapatilla a mi hijo porque no llegás a fin de mes? No me parece justo. ¿Me entendés? No me parece justo. Hoy por hoy le quiero dar un futuro bueno a mis hijos y no puedo. Yo tengo el secundario completo. Yo sigo a buscar trabajo. Tengo 38 años y no me dan. A veces no como, yo le doy de comer a ellos. Yo le creo. Sí, yo también. Yo le creo. Yo le creo, pero hay algo que nos está... No, pero yo le creo. No, no, pero espera. Si le metés un pero no le crees. No, no, no. Pero, bueno, me quedo callada. No. Si querés no, no. No, no, hablá. Pero si decís yo le creo, pero no le crees. Entonces, no, ¿qué tiene que ver? Escuchá lo que voy a decir y después te vas a dar cuenta. Yo le creo absolutamente y me conmueve lo que dice. Hay algo que estamos haciendo mal, evidentemente, porque los que... Obvio. No. Los que estamos ofreciendo trabajo, no conseguimos gente que venga a trabajar. La verdad es bueno. El punto que tocaste es bueno. Vale el pero. Vale el pero. Vale el pero. Yo creo, y vieron que pusimos diferentes notas, diferentes lugares. Desde arrancamos con la planera, una chanta mentirosa, que no le queremos una palabra. A esta mujer, que yo le creo el llanto. Ahora, yo pregunto. Que no tiene para comprarle banana, porque el hijo o la hija querrá comer una banana. También yo conocí un país cuando era chico, que cuando llegaba una mamá a una verdulería, a una frutería y no tenía plata para comprar una banana. Te regalaban. El frutero o el verdulero para un chico se lo regalaban. Siempre. Y comprabas por kilo y no por milagros. Siempre. Ahora compras tres tomates. Yo digo, para contar todo. Lo que pasa es que la situación de que te regalaban el perejilio y que te regalaban el perejilio. No, no, no. Que la situación difícil también está para el verdulero y no tiene para margen de regalar. Pero Fabián, ahora, lo que quiero decir es esto. Y vuelvo sobre este punto. Porque lo que Silvia dice, ¿cómo puede ser que ofrecemos laburo y nadie se presenta? O se presentan y no, o se van. Y no saben hacerlo. O se quedan tres días y se van. Exacto. Porque lo que se puede pagar de salarios, también hay que contarlo, tampoco alcanza para llegar a fin de mes. Y esto lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Es la primera vez en la historia argentina. Pero es mejor que un plan. Perdóname. No, no, no. Es la primera vez en la historia argentina que trabajar no te garantiza llegar a fin de mes. No, pero es mejor que un plan. Algo que no pasaba nunca. Pero igual, ¿estás comiendo? ¿Estás comiendo? No. Podés llevar comida seguramente a la casa, pero lo que te digo... Sí, pero aclaremos esto, porque si no se desvía el mensaje. No hay tres millones y cuatro millones de ofertas de trabajo. Hay, pero no ese es el problema. El problema es que no hay laburo. Y eso está escondido atrás. Yo que ofrezco trabajo. No, Silvia. No consigo algo incoherente. ¿Sabés dónde es el laburo de esta gente? Esto es con Urbano. Y esto es industria. Ahí es donde no hay laburo. Y esto es construcción. No, pero... Sí. El marido, el papá de los hijos de esta mujer... ¿Qué sabés hacer? ...tendría que... ¿Qué sabés hacer? La historia de los planes es un invento de la clase política para que no haya un estallido social y tapar la falta de una economía normal y sana donde hay una oferta de trabajo real y verdadera. A mí me parece bárbaro que vos utilices... Que esto no lo dice nadie. Pero una cosa es lo que se llamó toda la vida. Los planes tapan... Un seguro de desempleo. Exactamente. Que eso es lo que se viene a hacer. Claro. Un seguro de desempleo. ¿Sabés por qué no le quieren llamar el seguro de desempleo? Que lo hay. Porque entonces se va a demostrar que no hay empleo. Que tenés 30% de desempleo en la Argentina. El seguro de desempleo. El seguro de desempleo.